¿Qué es lo de las demandas del gasolinazo? Lo de las demandas del gasolinazo, nosotros estamos haciendo como Partido de Acción Nacional, se está presentando la iniciativa de reducir el 50% de los impuestos. ¿Cuál es el incremento al gasolinazo? Es el impuesto especial sobre producción de servicios y parte del IVA. Nada más por estos dos conceptos, el litro de gasolina lleva 6 pesos. Entonces, al momento de reducir el 50%, el precio se viene más abajo. Hicimos un ejercicio en este sentido, la gasolina magna tendría centavos, nada más de diferencia con el año pasado. Entonces, nosotros nos sumamos a la iniciativa nacional y estamos pidiendo a los demás diputados de los otros partidos que se adhieran a esta iniciativa que presentara el Partido de Acción Nacional. Gracias por ver el video.